Lo bueno y lo malo de la reforma pensional. Columna de Andrés Felipe Londovo, para la República. Es un deber ciudadano comprender los efectos de la reforma pensional que avanza en el Congreso, ya que impacta el ahorro de todos los colombianos. En mi concepto, el balance es que la reforma hace un daño muy grande al país y a nuestro modelo económico si se sopesa en sus bondades y efectos negativos. Lo bueno, rehusos auxilios regresivos del régimen actual de prima media. Los más ricos dejarían de recibir recursos públicos para tener pensiones más altas en convenciones, que no guarden relación con sus aportes. Busca garantizar una pensión mínima a cargo del Estado. Lo cual resolvería fallos de mercado actuales en la renta vitalicia y dificultades prácticas en el recálculo de mesadas pensionales. Soluciona el problema de los traslados entre regímenes, lo cual igual se puede manejar de manera menos traumática, cumpliendo las recientes reglas de la jurisprudencia constitucional. Lo mago. No soluciona los problemas centrales del sistema pensional. Falta de cotizantes por alta informalidad laboral y parámetros de cálculo desligado del aumento de la expectativa de vida de los colombianos. Es una reforma tributaria escondida. El Estado estará legitimado para utilizar el ahorro de los cotizantes para liberar la cruz del litio, lo cual le da espacio a mayor gasto público y responsable, por más de que el Fondo Público de Ahorro llegue a tener restricciones. Eliminó la atrofia privada de aportes futuros a obligar a aportar al sistema público hasta por salario de 3 millones aproximadamente. Esto es prácticamente 82% de los cotizantes en un país donde el salario promedio es de 1,8 millones. Eliminó totalmente la posibilidad de que se pueda heredar lo que ahorró el afiliado. Los aportes pertenecerán al Estado y el ciudadano solo adquiere una promesa de que algún día lo pensionará con beneficios de venir. Esta promesa seguramente cambiará ante la insostenibilidad financiera del modelo y su familia no tendrá derecho a heredar nada. Abre la puerta para un uso corrupto o ineficiente del ahorro pensional a cargo de un ente público, sin competencia. Contraerá el volumen transaccional y tamaño de nuestro mercado de valores, encareciendo la financiación privada y pública. Esto reducirá al atractivo de Colombia como destino de inversión extranjera del portafolio. Es una reforma basada en la visión de que es un derecho y no un negocio. Lo privado es malo y especulativo y enriquece a los banqueros. Además de absorber la gran mayoría del sistema actual, lo cual dependerá del umbral, abre la puerta para uso del Estado al buscar regular la remuneración de los agentes privados por decreto y no por ley, como está ahora. Va en contra de la tendencia internacional de reducir sistemas de beneficios definidos y fortalecer sistemas de contribuciones definidas. La situación demográfica hace cada vez menos viable lo que hoy estamos adoptando. Crea subsidios que después intentar desmontar causaría malestar social. La reforma argentiniza a Colombia. Pone una presión estructural al gasto estatal que hará que los que hoy son jóvenes o no han nacido deban soportar cada día más. Es esencialmente un sistema socialista al borrar la propiedad privada del ahorro y al mezclar el concepto de subsidio con el de aporte penceriano.